Amigos de redes sociales, pues hoy estamos con el maestro Luis Enrique Gutiérrez. Vamos a hablar de un tema de mucho interés en este momento para los alumnos y especialmente para los padres de familia que están por iniciar el proceso de inscripción de nuevo ingreso a preescolar, a primaria y a secundaria. Maestro, buenos días. Gracias Mario, bienvenido, muy buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, pues si nos pudiera comentar el tema de qué hay que hacer para quienes desean ingresar por primera vez a preescolar, primaria y secundaria. Bien, mira, como ya es una tradición, del 1 al 15 de febrero, el Instituto de Educación de Aguascalientes lleva a cabo el proceso de inscripciones. Este proceso está enfocado a alumnos de educación básica, en particular a aquellos alumnos que ingresan por primera vez a preescolar, a cualquiera de sus tres grados, en primaria a primer grado de primaria o en secundaria al primer grado. Lo único que deben de hacer en este momento es ingresar a la página inscripciones.iea.edu.mx en la cual ya tendrán acceso a la información que ya se tiene precargada y analizada en el sistema para que el alumno o el padre de familia ya pueda ver en qué escuela estará o continuará sus hijos, sus estudios de educación básica. ¿Podemos hacerlo en qué portal? Es inscripciones.iea.edu.mx o desde la página del propio Instituto de Educación de Aguascalientes, iea.gov.mx Ok. Ya estoy en el portal, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? ¿Qué es lo que debo apretar? ¿Qué es lo que no debo apretar? El portal es muy amigable, no vas a batallar, vas a entrar y prácticamente vas a tener un tutorial ahí que te va a decir qué paso seguir, aceptas de que ya leíste esta información y lo primero que te va a solicitar es la CUR del estudiante, del niño, la niña que va a transitar o que va a ingresar por primera vez al sistema educativo, la tecleamos y te va a arrojar automáticamente una leyenda en qué escuela está ya asegurado el lugar de este estudiante. Si ese lugar no satisface las necesidades tuyas como padre de familia o la expectativa del propio estudiante que tenía el anhelo de ingresar a cierta escuela, entonces ahí viene un ícono que dirá solicitar cambio de plantel educativo. Tienes las dos opciones, una, imprimir tu constancia de asignación que prácticamente ya te garantiza y concluye tu procedimiento o meterte al procedimiento de cambios, das clic allí y tendrás tres opciones, tendrás para vaciar la opción de tres escuelas en las que desees continuar los estudios. Y normalmente nos vamos a las escuelas que significan una mayor demanda, ¿no? La técnica 1, la técnica 5, no sé cuál más se ahorita. Pues hay varias, está la general 3, la técnica 1, la técnica 5, una escuela primaria también acá por el norte de la ciudad. Nada más, yo creo que es muy importante destacar que todas las escuelas tienen garantizada el mismo nivel educativo. Los docentes tienen las mismas oportunidades de capacitación, tienen esa misma posibilidad de crecimiento profesional e incluso los mismos maestros de esas escuelas de alta demanda son maestros de otras escuelas secundarias. O de otras escuelas del mismo sistema educativo. Lo que sí tenemos que hacer es conscientes de que estas escuelas tienen un límite, tienen una capacidad instalada y tampoco vamos a saturarlas para poder atender la cantidad de alumnos que quieren ingresar en ellas. Los criterios de selección para los alumnos son dos muy sencillos. Primero, tener hermanos en la escuela a la que deseas ingresar. Y segunda, la influencia o el área geográfica de la escuela a la que egresas y a la que vas a ingresar. Ese tema es importante. Si se tienen hermanos, aunque se viva del otro lado de la ciudad, ¿está garantizado el lugar? Así es, efectivamente Mario. Lo que nos ha encargado nuestra gobernadora, Tere Jiménez, y la titular de este instituto, la maestra Lorena Martínez, es garantizarles, primero que nada, un lugar en el sistema educativo. Pero segundo, que el sistema sea eficiente. Que lo hagas sin filas, que lo hagas sin tenerte que ir a formar a las escuelas, pero sobre todo, que sea lo más cercano a tu domicilio para evitar situaciones de movilidad que tanto desgastan tanto en tiempo como en la economía a las familias. No hay familias que no les importa moverse del lado otro de la ciudad. Efectivamente, y tienen todo el derecho de hacer su solicitud de cambio y su solicitud para ingresar a ciertas escuelas, y para eso está esta opción de solicitar de cambio de escuelas. Ok. Las escuelas donde hay mayor saturación, comentábamos, caso de villas, especialmente donde vive el 50% de los habitantes de la ciudad, ¿está garantizado que hay lugares suficientes para todos los menores? Así es. Al día de hoy ya están todos los alumnos que egresan de primaria con un lugar en primero de secundaria. Todos los alumnos que egresan de tercero de preescolar con un lugar en primaria. Y los que van a ingresar por primera vez al sistema educativo, está abierto este proceso para que se acerquen, llenen su formato y los estaremos atendiendo durante estos meses. Y del 17 al 21 de julio tendrán ya resultados para quienes apenas van a iniciar este procedimiento. Bien mencionas, hay zonas muy densamente pobladas. Y este proceso nos permite, este proceso de distribución nos permite ver hacia dónde se requieren esas futuras inversiones de nueva infraestructura, tanto de nuevas creaciones como de consolidaciones. Y es por ello que la gobernadora Tere Jiménez ha dispuesto de los recursos para que las escuelas de nueva creación se realicen o se ejecuten en las zonas donde la sociedad así no los esté requiriendo. ¿Se cerrarán escuelas? Recuerdo un caso reciente de, bueno, la escuela que está junto o enfrente del Estado de Victoria, que se cerró por la falta de demanda. No por el momento. Sí, en su momento se han tomado decisiones de cierre de escuelas por la cercanía o la continuidad que había. Había escuelas contiguas una de otra. Y la matrícula, vamos, en fraccionamiento, sobre todo en el centro de la ciudad, ya no demandan tanto este tipo de situaciones. En el momento de hacer este análisis estadístico y de acomodo de alumnos, no nos arroja hasta el momento cierre de ningún plantel educativo, ni de fusiones. Por el contrario, la matrícula en el Estado de Aguascalientes va creciendo y prácticamente se tiene garantizado que al día de hoy todos los alumnos tengan un lugar. Ya al momento de realizar la inscripción, ¿cuánto hay que esperar? ¿Ya no hay que esperar? ¿Qué tienen que hacer los padres de familia? Primero, los que ya estén satisfechos con la asignación que se les ha dado, lo único que tienen que hacer es imprimir su constancia de asignación y esperar a que en julio, agosto, se les llame a la escuela para que puedan hacer el trámite de inscripción. Quienes se sometan al procedimiento de cambios o así lo deseen hacer, tendrán que esperar del 17 al 21 de julio, esperar nuevamente los resultados. Quiero aprovechar tu espacio, Mario, para agradecer también la participación en este proceso de todos los directivos escolares y de supervisión, así como los titulares de la CISAE, que desde el pasado mes de diciembre nos han estado apoyando con todos sus equipos en la identificación de la situación de los hermanos. Queremos que este proceso salga lo más pulcro posible y por eso solicitamos la participación de ellos. Ellos son quienes tienen el sentido, el sentir de la sociedad, de las propias escuelas y ellos fueron los que identificaron a los futuros hermanos, los cuales ya hoy, al día de hoy, están cargados en el sistema. Ok. Quienes solicitaron cambio de escuela ya no van a poder regresar, bueno, cambio de la asignada, ya no van a poder regresar a su primera opción y ¿cuándo se les dirá en cuál escuela quedará? Bueno, efectivamente, cuando tú le das clic a ese botón de solicitar cambio de plantel educativo, ahí te va a aparecer una leyenda que dice, al momento de solicitar el cambio, renuncias a la asignación original. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hacemos este tipo de situaciones? Porque a lo mejor tú dejas un lugar en una escuela donde nuestro compañero de al lado va a requerir ingresar. Si no vamos haciendo este acomodo, son como fichas de ajedrez, hay que ir generando vacantes para ir haciendo acomodos. Y este reacomodo que se estará analizando y se estará realizando, se publicará para toda la sociedad en esta misma página, el del 17 al 21 de junio. Y además un dato, me parece importante, los 19 mil muchachos que desaparecieron con la pandemia, bueno, que desaparecieron del sistema educativo. Los 19 mil alumnos que se tenían identificados, que cayeron en el porcentaje de abandono escolar, ya están identificados a través del programa Los Unidos Se Construyen en el Aula, están siendo ya, por parte de los propios supervisores y directores escolares, acercándose a las familias para incorporarlos nuevamente al sistema. Son grados intermedios, no tienen mucho que ver con este proceso de inscripciones, pero sí son población objetivo para atender. Y se estará atendiendo también en la recuperación de los saberes. Es la parte del aprendizaje que se dejó de brindar durante la pandemia, se estará atendiendo a través de tutorías y de seguimiento a los niños. Ok, nuestro Enrique, ¿ustedes un mensaje final a los padres de familia y a los alumnos? Gracias Mario, antes que nada agradecerte el espacio y aprovechar para invitar a toda la sociedad, a todos los padres de familia, para que visiten esta página, visualicen en qué escuela va a continuar sus estudios, sus hijos, sus hijas, y que de ahí puedan ustedes tomar las mejores decisiones que el gobierno del estado les está ofreciendo para que les garanticemos un futuro digno a ellos. Todos los 70 años han garantizado que tengan un lugar. Así es. Gracias Mario. Gracias Mario. Gracias Mario.